Oye, los cuatro entrenan discos, los cuatro estrenan discos, para que después no me digan por ahí que se ponen las noticias malas y no las positivas, miren este video aquí de un muchacho que encontré en Instagram que me mandaron mencionando los títulos porque parece que tiene un informante dentro de los cuatro y le dijo los títulos de las canciones nuevas que vienen de los cuatro, miren para acá. Güey, que te lo digo yo con Flow, se estrena un nuevo disco de los cuatro, con todos los covers, la vida y por haber de la revolución cubana, todo el mundo buscando en la plataforma te lo estoy diciendo yo, que saben que yo nada más que hacen covers, ¿me entiendes? Nos fuimos con el intro, que se llama Soy un chivatón, ahí es donde Jojito narra, porque él hace tanta gracia y no acaba de definirse en su lugar, que está en el pa' aquí y en el pa' allá, que Jojito está hecho una marca, él ve pa' aquí y ve pa' allá, vamos por Jojito mío, acaba de decir si vas a hacer un chivatón o chivatón con Flow, o decíete ya, me entiendes, porque tú quieres quedar bien con uno y quedar bien con el otro, niñito, o va pa' aquí o va pa' allá, o tú me vas a tener que explicar a mí si tú, no, a ti te juró la pájara pinta, fue la que te juró a ti, bueno, pero bueno, eso es cosa tuya, señores, él es un chivatón, señores, yo no sé eso, eso es lo que dice en el disco. Primer tema, Canto de la Revolución, fichurado con Julián Oviedo, en versión timba. Todo el mundo fue a oír el primer tema que hicieron los dos soquetes, segundo tema, hasta siempre comandante, una balada suave, que cosa, los cuatro fichurado con buena fe, fue el mundo fue a oír los temas de los soquetes, ese es el tema, viviremos con Fidel, los cuatro, Larizaba Callao y Jailán María Monpié. Cuarto tema, La Marcha del 26, los cuatro con el coro aburrido de la CTC y la MTT, todo el mundo a ver eso, quinto tema, tirarte las piernas y encondir la mano, los cuatro con Diacanel, tú sabes que él tiene la mala costumbre de hacer las cosas y es por decir que no hace nada, todo el mundo a ver los temas. Sexto tema, La Bahía Mesa, los cuatro con Alessandro Laveo, tú sabes que esa gente son una bataola, ya se van, se van igual que la bandera, todo el mundo a ver los temas de eso. Séptimo tema, que mentira, los cuatro con el noticiero nacional de la televisión cubana, colaboración especial de Perito Calvo y el soquetes de Humbertico. Tavo tema, Papel Acero, Versión Timba, los cuatro, Fichur, la PNR y los boyninegras, todo el mundo a ver el tema, quisieron los soquetes. Es un nuevo tema, no te tranques y bota. Jorge Junio, Fichur, su garganta, su nariz y todo ese conducto, ¿me entiendes? Un tema homenaje que se le hizo a la saliva, ¿me entiendes? De acuerdo, el autor narra por qué él todo lo tiene que trancar, que trancar y que trancar. Todos los pronósticos, todo el mundo siguiendo eso por toda la plataforma, ¿me entiendes? El intro del disco se llama Sunchi Batón, ya van a seguir eso. Que ya lo saben, ¿me entiendes? Todo el mundo va a seguir el disco y tú, ojito, a callarte que a mí no se me responde, cuidadito. ¡Adiós! Ojito, me pagamos de emoción bien, ojito, te lo dices, no, fuera, también va. Chao. ¡Adiós! ¡Qué manera de reírme con el loco de Chacere! Óyeme, vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar con lo que pasó. Algunas de las cositas que pasaron ayer en el Festival Cubano no pudo estar presente, tuve un percance familiar y no pude ir a ni Jeltsin. Víctor Jeltsin me había invitado, pero bueno, sí fueron los artistas. En Micha no pudo ir porque también tuvo un incidente saliendo de un concierto de Fon Meyers el viernes por la noche. No pudo, no pudo llegar a tiempo. El único me dijeron también que no pudo ir, que avisó que no iba a ir. No sé por qué el único no fue, esa razón sí no la sé. Pero bueno, sí fueron los demás. Miren aquí, ah, coño, espérate, no tengo otro video. Antes de los artistas hice, Bebillore pasó por la barbería. Y miren lo que le pasó a Bebillore en la barbería. Ya, hermanito, ya, hermano. Bueno, mi gente, ustedes saben, aquí, si es mi hermanito Adonai, número uno a la misma show. Yo no quiero promoción, ahí me pago mi plata, que esa pincha cuesta plata. Debería que te pago a Bebill, eh. Pero hermano, el intercambio que hablamos. Que ahí te intercambio, me pago mi plata, hermano. No, ahí no creen nada. Un tipo fula, a ver, tú. Mi plata normal. Yo no le creen que pago por promoción. Oye, nada. Mira, hablando de Bebillore, en el show ayer, uno de los momentos más emotivos, me dijeron que Blarency rompió, este, Carlos Manuel y su clan me dieron tremendo show. Aparte, llevan muchos años fuera de los escenarios, me dieron tremendo show. Todos cantaron súper bien, todo, todo, todo estuvo súper bien. Pero bueno, el plato fuerte de la noche fue que el Chacal fue invitado a sorpresa y se unió con Clan 537 en el escenario. Miren aquí unas palabras que le dedicó el Chacal a Bebillore. Y ahora, en todo tiempo, yo le doy cuenta de las preguntas y la incógnita. Bueno, ya no son tiempos de veré. Aún así, hoy por hoy, tengo que decir una cosa que le doy publicamente con muchísimo respeto, muchísimo cariño. Gracias a Bebillore. Gracias a Bebillore. Ahí está, aquí entonces un pedacito de la presentación de Bebillore insurrecto y el Chacal donde revivieron temas viejos. Y creo que también cantaron un tema que viene de ellos juntos. Ahora, miren para acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, amigo! El Chacal no fue con su yeso, ya está mejorado el pie, pero todavía que Michelito me dijo que le faltan, que habló con él, le faltan un par de semanitas más de recuperación, hubo partes donde estaba parado y otras partes como pudieron ver ahí, tenía, déjame echar para atrás, como pueden ver ahí, el Chacal tenía una banqueta en el escenario porque también tenía que descansar el pie, no podía esforzarlo tanto, a men de que hizo su presentación, se paró, formó lo de la A, no tanto con las energías que generalmente, pero este Chacal en el escenario, pero bueno, le salió bastante bien, esperemos que se recupere más rápido de lo que le dijo el tutorial. ¡Muy bien, amigo! La chica se manda, la chica no respeta, ella anda sin cabeza, porque quiere la paqueta de vino. La chica se manda, la chica no respeta, ella anda sin cabeza, porque quiere la paqueta de vino. La chica se manda, la chica no respeta, ella anda sin cabeza, porque quiere la paqueta de vino. Sí, la chica se amputada, libera. mira también ahora uno y dos mira mira no voy a decir gente que está aquí aquí gente de mañana no voy a decirlo no voy a decirlo no voy a decirlo no voy a decirlo domingo 19 domingo 19 domingo 19 domingo 19 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!